Tardaron un mes en la tarea encomendada, con turnos especiales los fines de semana. Confeccionaron y decoraron los relicarios contentivos de los fragmentos de osamentas del doctor José Gregorio Hernández, que irán a las diócesis y arquidiócesis del país, y también para el exterior, a ser veneradas por sus devotos. Ha sido un trabajo de hormiguitas. Todas las hermanas están involucradas, porque quien no estaba en las relicias estaba haciendo la comida. Gracias, Monseñor, por su delicadeza, por haber pensado, yo no digo en las siervas de Jesús como tal, sino en la vida religiosa como tal. Estamos representando la vida religiosa. Las religiosas de Venezuela entera hemos preparado estas reliquias de José Gregorio Hernández. Las entregaron en un acto sencillo, pero lleno de luz al vicepostulador de la causa, Monseñor Tulio Ramírez. Son más de 160 reliquias que ahora serán colocadas en este portarelicario que tiene por base un microscopio, por cuerpo un sombrero negro y por ápice una oriola de santo con 10 cuentas del rosario, del cual José Gregorio era devoto. Que Venezuela reciba también este gesto de amor de cada uno de ustedes y que premie la laboriosidad religiosa con la cual ustedes realizaron esta confesión de las reliquias óseas de nuestro querido y amado José Gregorio Hernández. El Señor pues bendiga esta acción hermosa y se las multiplique con numerosas vocaciones a la vida religiosa. Al confeccionar los relicarios aseguran que ya vivieron el gozo de la beatificación que ahora verán por televisión el próximo 30 de abril. En su labor oraban por la paz de Venezuela, por el fin de la pandemia y el cese de tantos sufrimientos. Hemos pedido por el personal médico y todo lo que significa esta pandemia para Venezuela. Hemos pedido la paz de una manera particular para Venezuela y también para el mundo. Y con un extremo de humildad solicitaron mediante una carta formal una de las reliquias para ser venerada junto a las de Madre Carmen Rendiles, la beata devota del médico de los pobres. La solicitud fue aprobada. ¡Gracias!